La Tierra presenta unas cualidades excepcionales en comparación con otros planetas. La Tierra contiene agua, atmósfera, territorios templados y un fenómeno aún más insólito, la vida, desplegada en innumerables variantes. Parece que esta riqueza y esta diversidad hayan existido siempre. Pero al contrario, no ha sido así. Desde que nació, fuerzas titánicas procedentes del exterior y del interior han cambiado muchas veces la fisonomía de la Tierra. De vez en cuando, la naturaleza nos recuerda la existencia de esas fuerzas y de sus devastadores efectos. Pero, salvo algunas catástrofes, la Tierra se muestra apacible y estable. ¿Será siempre así? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha llegado al estado actual? ¿Qué papel juega la vida y en particular los humanos? Gaia, la Gran Madre Todas las culturas han venerado la Tierra de una u otra manera. La Tierra es la Gran Madre, protectora y fecunda, origen de nuestro mundo. En la mitología griega, la diosa Gaia era la personificación de la Madre Naturaleza. La vemos representada en esta pieza de cerámica. Gaia entrega a otra diosa el niño destinado a ser el rey de Atenas. Surgida del caos, Gaia engendró primero el aire y el cielo estrellado. Después creó el agua y los océanos y extendió la vida por todas partes. Las religiones monoteístas añaden autoridad y trascendencia a los mitos de la Antigüedad. Pero la secuencia de la creación del mundo es similar. Según los libros de la tradición judio-cristiana, el universo fue creado por Dios en seis días. El primer día creó la luz. Después, el agua. El tercer día, la tierra. Luego, los astros. A continuación, los peces, los pájaros, los animales terrestres. Y finalmente, los humanos, a su imagen y semejanza. En un intento modernizador, en el siglo XVIII, el obispo irlandés James Asher, intentó precisar el día de la creación divina. Asher dijo que la tierra surgió el 23 de octubre de 4004 a.C. La creencia, con diversas variantes, ha prevalecido durante siglos, y aún prevalece para más de la mitad de la humanidad. Sin embargo, por intuitiva o confortante que sea la explicación, la realidad es muy diferente. Estamos en el Cap de Creus, en el extremo nordeste de Cataluña, una región de una gran y abrupta belleza. Son unas de las rocas más antiguas que afloran en este país. La tierra se exhibe aquí con cruda naturalidad. La diversidad geológica, son rocas de diferentes composiciones, aporta una sorprendente variedad de colores. El pintor Salvador Dalí, nacido cerca de aquí, dijo de ella, es un paraje mitológico, hecho para dioses, más que para hombres, y debe continuar así para siempre, sin nada que pueda mixtificarlo. Geología pura. El aire y el agua han erosionado el territorio y han esculpido formas inverosímiles, algunas de las cuales, precisamente, sirvieron de inspiración a Dalí. Esta roca, con forma de camello, tiene unos 300 millones de años. Esta parece un dromedario. Y esta, un águila. Son el resultado de un proceso gradual en el que el tiempo ha jugado y continúa jugando un papel fundamental. He aquí un paisaje igualmente revelador, el llamado Seeker Point, unos acantilados que hay en el este de Escocia. En el siglo XVIII, el naturalista James Hutton, se dedicó a investigarlos. Hutton, de formación humanística, heredó unas tierras de pasto cercanas que le dieron la oportunidad de curiosear las intrincadas formaciones de la costa. La investigación le llevó a la conclusión de que las rocas de estos acantilados eran el producto de una serie de procesos muy lentos que se desarrollaron en un tiempo que se contaría por decenas de millones de años. Actualmente sabemos que la cifra es muy superior, pero la idea de un tiempo geológico, mucho más dilatado que el tiempo humano, resultará decisiva para comprender la evolución de la Tierra. Hutton también pensaba que la Tierra era una especie de gran organismo vivo. Estudiarlo, pues, correspondería a los fisiólogos, o sea, a los que estudian las funciones de los seres vivos. A este superorganismo se le ha dado el nombre de Gaia, como no podía ser de otro modo. Modernamente ha dado lugar a una teoría científica respetada. Miradas con curiosidad científica, las rocas exhiben su pasado. Hutton descubrió que la historia de la Tierra no está escrita en ningún libro sagrado, sino en la misma Tierra. Todo empezó con un gran estallido, el Big Bang. En un instante inescrutable aparecieron el tiempo, el espacio y la materia primordial. Para muchos científicos, preguntarse qué había antes no tiene sentido, ya que no había ni tiempo ni espacio. El astrofísico inglés Stephen Hawking dice que es como preguntarse qué hay al norte del polo norte. Durante los primeros minutos del Big Bang, surgieron los primeros elementos químicos. El hidrógeno, luego el helio, el litio, la gravedad y la energía nuclear regían el escenario. De vez en cuando, la materia se agrupaba formando estrellas. Algunas se desintegraban y dispersaban de nuevo la materia. Otras se agrupaban formando galaxias. Como nuestra galaxia, la Vía Láctea. Reúne cientos de millones de estrellas, una de las cuales es nuestro Sol. Alrededor de aquel Sol primigenio, se formaron unos 20 cúmulos de materia herviente llamados protoplanetas. Con el tiempo, uno de estos protoplanetas sería la Tierra. Bombardeado repetidamente por otros cuerpos, fue aumentando de tamaño. La bomba más gigantesca y la más grande que haya caído jamás, fue un astro del tamaño del planeta Marte. La parte más densa de la materia terminó absorbida. El resto dio lugar a la Luna. Aquel astro que engendró la Luna se conoce con el nombre de otra diosa, Teya. Teya era, precisamente, hija de Gaia y madre de Selene, la Luna. Hace unos 4.600 millones de años, la Tierra y el sistema solar quedaron modelados. Pero, ¿cómo hacernos cargo de unas cifras tan colosales? Del Big Bang a la Big Mother, la Gran Madre, pasaron 9.100 millones de años. La Tierra tiene, pues, aproximadamente un tercio de la edad del universo. Imaginemos un calendario donde el nacimiento de la Tierra ocurre a las cero horas del día 1 de enero. Y el último instante del 31 de diciembre es, ahora mismo, la actualidad. Los 365 días de este particular almanaque representan, pues, los 4.600 millones de años de la historia de la Tierra. La humanidad tan solo ocupa los últimos 5 minutos del 31 de diciembre. Durante los primeros 600 millones de años, la Tierra era una masa incandescente, donde no paraban de llover meteoritos y otros objetos cósmicos. La Luna se encontraba cerca y levantaba mareas sobre la superficie. El volumen del planeta continuó creciendo. Después, el ritmo de la lluvia descendió y, poco a poco, la superficie se fue enfriando. Se iniciaba la historia de la Tierra sólida. Estamos en una de las sedes, la más nueva del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. El lugar acoge exposiciones y promueve actividades de divulgación con los conceptos y los medios modernos. Además de divulgar, el museo se dedica a preservar objetos de origen natural, así que también atrae a los especialistas. Una de las exposiciones está dedicada precisamente a la Tierra y a su historia. El itinerario comienza con estas dos rocas. La mayor es de origen volcánico. La pequeña es un meteorito de esos que antes, ahora y siempre, caen desde el espacio. Los meteoritos adoptan formas y composiciones muy variadas. También hay una notable colección de minerales. Uno de los más valiosos es este ejemplar de piromorfita. Tanto los meteoritos como los minerales tienen el mismo origen, el espacio. Pero unos son más bien feos, requemados y desfigurados de tanto vagar, y otros, en cambio, incubados durante millones de años bajo tierra, parecen hechos para ser admirados. El atractivo de estos minerales contrasta con el entorno donde se originaron, cuando la Tierra empezó a solidificarse. Era un planeta desolado en extremo. Muchos paisajes debían ser como los que actualmente se divisan en el planeta Marte. La época se conoce como Adeana, en referencia a Hades, el dios griego, otro nieto de Gaia, que presidía el mundo de los muertos. Pero de vez en cuando, la Tierra parecía enfurecerse. Esto es el Vesubio, el único volcán aún activo que queda en la Europa continental. A sus pies, la ciudad de Nápoles parece indiferente al peligro latente del volcán, que ha rugido unas 20 veces desde que se tiene memoria. La erupción más conocida y la más dañina se produjo en el año 79 de nuestra era. El pintor francés Pierre-Jacques Bollet, en el siglo XVIII, la representó de esta manera. Las nubes de gases venenosos y partículas incandescentes, así como los ríos de lava, arrasaron buena parte del territorio y, en particular, la ciudad de Pompeya. Sus habitantes quedaron atrapados por la ceniza y para la historia. Plinio el joven, un historiador romano, fue testigo directo. Dijo, cuando volvió a clarear, los cuerpos estaban enteros, intactos. Vestidos tal como iban, por el aspecto, parecían más dormidos que muertos. Estos cuerpos representan como pocos la expresión del horror ante la naturaleza desatada. El interior de la Tierra es como una cebolla. Está hecha de capas que se diferencian en composición y dinámica. El núcleo interno es de un material muy denso, de hierro y de níquel, que se encuentra a unos 7.000 grados centígrados. Por encima, hay una serie de capas de temperaturas y densidades gradualmente inferiores. En lo más alto se encuentra la corteza rígida, de 5 a 60 kilómetros de espesor, que flota por encima de un manto de consistencia plástica. La corteza no es una capa uniforme, sino que está fragmentada en unas grandes placas llamadas tectónicas, que se desplazan lentamente sobre el manto. En un volcán, los materiales fundidos procedentes del interior entran en erupción en la superficie. La lava forma ríos que, cuando se enfrían, se transforman en rocas. Con el paso del tiempo, estas rocas se desintegran y pueden convertirse en tierra fértil. La distribución de los volcanes sobre el planeta sigue un patrón reconocible. Coincide con los perfiles de algunos continentes. La misma distribución de las placas tectónicas. Obviamente, la coincidencia no es casual. Al moverse, algunas placas se separan entre sí. Las placas norteamericana y euroasiática, por ejemplo, se separan unos 7 centímetros al año. Parece muy poco, pero es suficiente para que, en tiempo geológico, la distribución de los continentes haya cambiado varias veces totalmente. Cuando llegan a colisionar, la placa de mayor densidad se sitúa por debajo de la placa más ligera, provocando que el margen se levante. Así se han formado las grandes cordilleras, los Pirineos, los Alpes, los Andes, el Himalaya. Otra consecuencia del movimiento de las placas tectónicas son los terremotos. Uno de los fenómenos de origen natural potencialmente más destructivos. Cada año se producen millones de terremotos, pero la mayor parte resultan imperceptibles. Unos 600 millones de años después de nacer, la masa de la Tierra era más o menos como la de ahora. Y también las dinámicas básicas que la conforman, las procedentes del espacio, cometas, meteoritos, radiaciones, y las del interior, el desplazamiento de las placas tectónicas. Sin embargo, la vida todavía tardaría mucho en aparecer. Faltaba un elemento esencial, el agua. Casi las tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua. Como se preguntaba el escritor inglés Arthur C. Clarke, ¿por qué le llamamos Tierra, sin realidad es océano? El 98% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos. Por tanto, es agua salada. El resto, la valiosa agua dulce, se encuentra en parte en el subsuelo. También hay agua retenida en los polos y en los glaciares, flotando en las nubes. Y en los cuerpos de los seres vivos. El 65% del cuerpo de una persona es agua. Toda la vida conocida depende del agua líquida. Para que pueda existir, es necesario que la Tierra se encuentre a la distancia adecuada del Sol. Ni demasiado cerca porque el agua se evaporaría, ni demasiado lejos porque se congelaría. Además, es necesaria una atmósfera para que el agua quede retenida. Estas condiciones se dieron unos mil millones de años tras su origen. Había una atmósfera compuesta básicamente de gas metano y anídrido carbónico. Pero, ¿cómo apareció el agua? Durante un tiempo, la Tierra recibió lluvias de cuerpos externos excepcionalmente intensas. Se supone que el agua llegó en aquellos meteoritos insertada en forma de moléculas. No obstante, la teoría aún no se ha podido probar, pese a ser una de las grandes metas de la exploración espacial. En relativamente poco tiempo, la Tierra quedó inundada. Los océanos de hoy en día contienen casi el mismo volumen de agua que el océano global inicial. Lo único que ha cambiado es su distribución. Los volcanes sumergidos de los márgenes de las placas fueron generando islas en medio del océano. Poco a poco, estas islas se iban agrupando y formando territorios más grandes. En Groenlandia están los restos de una de estas islas. Es uno de los trozos de continente más antiguos que afloran en la superficie actual. Ya existía cuando, bajo la profundidad de los océanos, saltó la chispa. Una combinación de agua, gases y calor emitidos por los volcanes y moléculas complejas dio lugar a la vida. Se cree que las moléculas llegaron viajando a bordo de meteoritos, pero es una teoría aún más difícil de probar. Los primeros organismos unicelulares son las llamadas cianobacterias, también conocidas como algas verdeazuladas. El verde procede de la clorofila que contienen, que les permite alimentarse mediante la fotosíntesis. Combinando el anidrodo carbónico y la energía de la luz, obtienen hidratos de carbono y expulsan oxígeno. El éxito del procedimiento hará que con el tiempo se esparza por todo el planeta. Y ha permitido sobrevivir a las cianobacterias, como si la evolución no fuera con ellas. Las cianobacterias se encuentran por todas partes. En los océanos son los productores primarios del fitoplancton, que alimenta a muchos animales marinos. También las hay en el agua dulce, en las rocas de la Antártida e incluso en las rocas húmedas del desierto. Nos encontramos en el Seminario Diocesano de Barcelona. Un lugar que además de actividades religiosas, acoge un interesante museo de geología. El lugar está presidido por la idea de un creador supremo. Pero en este museo se admite abiertamente el relato científico de la historia de la Tierra. Sin que importe si el origen de todo se llama Dios o se llama Big Bang. Uno de los padres de la idea del Big Bang fue precisamente el cura belga Georges Lemaitre. Lemaitre no veía incompatibilidad en ser religioso y científico a la vez. Dijo, si un creyente quiere nadar, es mejor que lo haga como un no creyente. Análogamente, si un creyente quiere hacer ciencia, debe hacerla como un no creyente. El museo contiene una valiosa colección de holotipos. Un holotipo es un fósil tipo que sirve para describir cada nueva especie que se descubre. La categoría de holotipo de un fósil la otorga la comunidad internacional de paleontólogos. El museo también contiene decenas de miles de fósiles de varios periodos geológicos, recogidos pacientemente desde el siglo XIX. El más valioso es este ejemplar de Ediacara biota, el organismo multicelular más antiguo que se conoce. Entre los primeros unicelulares y estos multicelulares transcurrió mucho tiempo. Nadie se explica la extrema lentitud de esta primera etapa de la evolución de la vida. Seguramente en medio hubo otros intentos, pero o bien no prosperaron, o bien no han quedado registrados. Más adelante aparecieron las primeras criaturas con partes endurecidas, caparazones, espinas, esqueletos, que protegían órganos especializados y permitían desplazarse mejor. En un tiempo geológico relativamente corto, el océano se pobló de criaturas cada vez más complejas. Y el árbol de la vida se ramificó en todas direcciones. La vida será precisamente otra causa de transformación de la Tierra. La primera vez que se puso de manifiesto fue cuando las minúsculas cianobacterias la dominaban. Llegaron a expulsar tal cantidad de oxígeno que la atmósfera se convirtió en un entorno letal, lo que provocó la glaciación del planeta y la extinción de numerosas especies primitivas. Más adelante se produjeron otras glaciaciones globales. Al planeta resultante de estas glaciaciones, los geólogos lo llaman bola de nieve. Los periodos gélidos se han alternado con los periodos tropicales. De hecho, los periodos tropicales han sido los predominantes. Hubo uno en el que se produjo una hecatombe descomunal. Estamos en la costa del País Vasco, cerca del pueblo de Zumaya. La zona es un geoparque, un entorno natural protegido y organizado para disfrute de excursionistas y, en particular, de geólogos. Los acantilados que se ven revelan una historia de unos 60 millones de años. Las capas duras se alternan con las capas blandas sedimentadas. Todas se originaron en las profundidades del mar. Una vez enterradas y transformadas en rocas, fueron desplazadas por la dinámica interna de la Tierra, en concreto, cuando emergieron los Pirineos. Las rocas se elevaron hasta que quedaron expuestas a la erosión del mar. Algunas se elevan verticalmente y una junto a otra parecen conformar las páginas de un libro, del libro de la historia de la Tierra. Cada loncha, cada página, representa el transcurso de unos millones de años, de un pasado extremadamente lejano. No es extraño que el lugar atraiga la atención de geólogos de todas partes. En un entrante se puede apreciar una capa ennegrecida que revela un suceso muy significativo. Es la señal de la caída de un meteorito gigantesco, hace unos 65 millones de años, que tuvo repercusiones en todo el planeta. Al chocar contra la Tierra, el meteorito produjo un cráter de diversos kilómetros de ancho y levantó una nube de polvo y gases que oscurecieron el planeta durante años. La mayor parte de especies terrestres y marinas desaparecieron. Entre ellas, el grupo de animales dominantes de la época. Los dinosaurios. Pero ha habido otras extinciones tanto o más catastróficas. Los geólogos se refieren a las cinco más importantes, como las Big Five. En conjunto, las extinciones masivas han acabado con el 90% de todas las especies surgidas. La única especie que las ha sobrevivido a todas son las humildes cianobacterias. Los dinosaurios eran la culminación de una larga cadena evolutiva que comenzó con los primeros cordados y los peces en el océano y la vegetación en el continente. Cuando la atmósfera fue lo suficientemente gruesa y la capa de ozono lo suficientemente grande para reflejar las letales radiaciones solares, la vida se estableció en tierra. En poco tiempo, los reptiles se adueñaron de ella. La fórmula, una gran capacidad de adaptación al entorno más una fuerza física creciente. Los reptiles más feroces, los dinosaurios carnívoros, acabaron reinando, invencibles en la cabeza de la pirámide de los depredadores. Los pájaros son sus descendientes. En ausencia de los dinosaurios, los mamíferos, algunas especies de los cuales habían resistido la extinción, progresaron rápidamente. Mientras tanto, por debajo, las placas tectónicas continuaban su baile. Con el tiempo, habían llegado a modelar un único gran continente llamado Pangea, que se fue fragmentando. Primero, Pangea se escindió en dos continentes. Abuelo de pájaro, predominaba el color verde. No había casquetes polares. Después, el Atlántico se abrió por completo. Por fin, los océanos, los continentes y las placas tectónicas quedaron distribuidos aproximadamente como ahora. La cuna para una especie muy singular estaba a punto. En medio de África, había unos mamíferos que ya empezaban a ponerse en pie y a adquirir conciencia. El primer homínido fue el Homo erectus. De sus descendientes, la única subespecie que le sobrevive es el Homo sapiens. Hace unos 70.000 años, un grupo de Homo sapiens, impulsados por el hambre o la curiosidad, se pusieron a caminar hacia el nordeste. Primero pisaron Oriente Medio. El Mar Rojo era más estrecho que ahora y llegaron a Asia. Por el estrecho de Bering, que estaba congelado, llegaron a América. Estudios recientes apuntan que toda la humanidad actual proviene de unos 200 individuos que salieron de África. El hombre tecnológico, que se comunica mediante el lenguaje y que incluso pinta, ocupa apenas los últimos dos minutos del almanaque. Estamos en el Museo Arqueológico de las Minas de Gabá, en Cataluña. El edificio evoca el cobertizo de cualquier excavación arqueológica del mundo. Aquí se encuentra el conjunto de minas estructuradas en galerías más antiguo descubierto en Europa. Las excavaciones continúan en marcha y de vez en cuando se descubren nuevas galerías. Durante más de mil años se extraía variscita, un mineral verdoso que se usaba en joyería y para intercambiarlo con otros bienes. Cuando un sector de una galería quedaba abandonado, se utilizaba de vertedero. De estos vertederos se han recuperado objetos diversos. Hay restos de entierros, objetos de uso cotidiano, herramientas y joyas, como este collar hecho de piezas de variscita. Lo más valioso del museo es esta Venus, una de las pocas figuras religiosas del neolítico que se conservan. Esta figura femenina, otra madre, representaba la fecundidad y la fertilidad de la tierra. La extracción de minerales a la que está dedicado este sugestivo museo era el único interés que despertaba el subsuelo. El interés científico aparecería mucho después. Durante el Renacimiento, hace tan solo seis segundos del almanaque, cuando todo parecía hecho a la medida del hombre, Leonardo da Vinci se dedicó a estudiar los paisajes con su mirada artística y a la vez científica. Esto le hizo preguntarse qué hay bajo tierra. A Leonardo le obsesionaba el agua. Las últimas pinturas de Leonardo son unas inquietantes representaciones de diluvios y tormentas. Pensaba que la erosión que observaba en los paisajes estaba causada por el agua. Un agua que se reciclaba gracias a una especie de venas que hay bajo tierra. Decía, el agua es a la tierra lo que la sangre es al cuerpo humano. La explotación a gran escala del subsuelo empezó con la revolución industrial, hace tres segundos. El carbón era el combustible y la necesidad de disponer de él se convirtió en esencial. Las aportaciones de los primeros geólogos entonces fueron decisivas. En 1830, Charles Lyell, otro naturalista escocés, publicó el libro Principios de geología, donde retoma y desarrolla las ideas de su compatriota James Hutton. Lyell escribe, El presente es la clave del pasado. Unos años más tarde, el biólogo inglés Charles Darwin publicó otro libro trascendental, sobre el origen de las especies. Donde sentó las bases de la teoría evolutiva. Darwin reconoció que el libro de Lyell le había influido poderosamente. Las teorías expuestas en los dos libros tienen un común denominador, el tiempo geológico. Otra aportación significativa para la geología y para la arqueología son las técnicas de datación absoluta, descubiertas en el siglo XX, que permiten saber la antigüedad de unos restos. Se basan en el hecho de que ciertos elementos químicos como el carbono 14 se desintegran a ritmos muy conocidos. Por tanto, sabiendo la proporción que hay en un objeto, se puede deducir el tiempo que ha transcurrido. Es una especie de reloj de arena. Sabiendo la cantidad de arena que ha caído, se sabe qué cantidad había en principio. De modo que la historia de la Tierra está escrita en la propia Tierra, como decía Hatton. Y además, en las páginas de este libro, hay indicadas las fechas de los acontecimientos. Estamos en la costa de Dover, en el sur de Inglaterra. Aquí se levantan unos formidables acantilados hechos de un material cálcico muy fino, una especie de yeso, formado por restos de organismos unicelulares sedimentados. Por efecto de la erosión, el material se desgasta y se desmorona a un ritmo de un centímetro por año, aunque a veces caen al mar bloques muy grandes. El lugar tiene un notable valor simbólico para los ingleses. Los acantilados blancos eran como fortalezas contra los invasores que amenazaban la isla. Actualmente bordean un puerto importante y una ciudad muy activa, presidida por las construcciones defensivas de entonces. Bajo el mar se encuentra el mismo material blanquecino, impermeable y fácil de excavar, lo que supone una apreciable ventaja en el momento de perforarlo. Por eso aquí está el túnel que conecta Inglaterra con Francia, uno de los túneles submarinos más largos del mundo. Ironías de la historia, el mismo material que se elevaba imponente contra los invasores, ahora por debajo facilita la entrada. El túnel del Canal de la Mancha es una obra representativa de los avances de la geología aplicada, pero hay muchas más. Del pico y la pala se ha pasado a las tuneladoras y a los transportes gigantescos. Si el espacio no tiene límites, el subsuelo tampoco. Hoy en día el producto subterráneo más explotado es el petróleo. Las sociedades modernas dependen de él de una manera que muchos consideran excesiva por los efectos secundarios que conlleva. Los gases resultantes de la quema masiva de combustibles fósiles van a parar a la atmósfera creando una capa que retiene el calor. Entonces, el efecto invernadero provoca el aumento generalizado de las temperaturas. Todo está conectado. Este aumento de temperaturas podría acabar provocando una variación en la circulación de las corrientes oceánicas y, en consecuencia, un cambio climático similar a una glaciación de la mitad del planeta. Otra consecuencia del aumento térmico es la fusión del suelo que se encuentra congelado, el permafrost siberiano. Cuando el permafrost se derrite, libera enormes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero, a menudo de forma violenta. Cada vez se detectan más explosiones de este tipo. La dependencia de los combustibles fósiles también puede tener repercusiones en el interior de la Tierra. Por ejemplo, una técnica reciente denominada fracking consiste en bombear agua a alta presión en el subsuelo para que expulse el gas que contiene. Pero no está claro si el subsuelo se puede exprimir como una esponja sin consecuencias. El hecho es que las pruebas de los cambios climático y geológico provocados por los humanos se acumulan. Los dinosaurios tardaron unos cuantos días de la almana que en evolucionar y convertirse en los primeros depredadores terrestres. Pues bien, en apenas dos minutos, unos frágiles mamíferos se han puesto a la cabeza de la pirámide y parecen decididos a depredar también todo lo provechoso que encuentran bajo tierra. Han pasado 4.600 millones de años desde que nació la Tierra. Actualmente se encuentra en un periodo de bonanza climática. Pero, ¿cómo evolucionará? El destino de la Tierra está ligado al del Sol. El Sol se encuentra aproximadamente a la mitad de su historia. En unos 5.000 millones de años, cuando se agote el combustible, se hinchará, se zampará todo el sistema solar, se convertirá en una estrella gigante roja y terminará como una enana blanca de polvo. La Tierra habrá desaparecido cientos de millones de años antes de que esto suceda. De modo que la Tierra también se encuentra más o menos en la mitad de su historia. El tiempo geológico se prolongará, pues, otros 4.600 millones de años. El movimiento de las placas tectónicas seguirá redistribuyendo los continentes. El océano Atlántico será tan grande como el Pacífico. El Mediterráneo se acabará cerrando y se formará una nueva cordillera como el Himalaya. Los continentes acabarán agrupados en una única plataforma, una nueva pangea. Mientras tanto, surgirán nuevos volcanes, temblará el suelo, lloverán meteoritos, cambiarán los climas. Algunas catástrofes extinguirán una vez más la mayor parte de especies. Entre las pocas que sobrevivirán, habrá seguramente las zionabacterias, a la espera de una nueva oportunidad para recomenzar la historia de la vida. Al final, la Tierra será, como empezó, una masa incandescente, dentro de la cual habrán los átomos que formaron parte de cada uno de los humanos que la habitaron. Pero esta perspectiva es demasiado lejana para una persona, la vida de la cual ocupa tan solo medio segundo del almanaque. ¿Qué se puede esperar que ocurra en tiempo humano, en tiempo de las personas y las ciudades? Estamos en Barcelona. Esta es la sede del Institut Cartográfico y Geológico de Cataluña, la institución pública dedicada a estudiar y cartografiar el territorio catalán. La entrada está presidida por varios mapas. Este es el mapa geológico de Cataluña. Muestra los diferentes tipos de rocas y el tipo de contactos que hay entre ellas. También muestra las estructuras tectónicas como pliegues o fallas, los yacimientos fósiles, los recursos minerales. Los mapas geológicos se elaboran en base a los mapas topográficos a los que se añade la información de campo. Esta es la sala del Institut donde se monitorizan los terremotos, el latido de la Tierra. Una red de estaciones de medida, una de ellas submarina, detecta todos los seísmos que se producen. Es muy difícil preverlos, pero estudiándolos quizá algún día se pueda conseguir. Las catástrofes geológicas no se pueden detener, pero se pueden mitigar sus efectos. Una amenaza que sí se puede prever son los cometas, asteroides y demás cuerpos procedentes del espacio. En este caso, el problema es que solo se pueden observar si están muy cerca, por lo que el tiempo para reaccionar puede ser muy breve. Actualmente hay programas de observación astronómica dedicados exclusivamente a vigilarlos. Las amenazas más probables que pueden afectar a la vida de una persona son precisamente las que se derivan de las actividades humanas. Para algunos expertos, el calentamiento global provocado por los humanos dará lugar a una época similar a la que había antes de ellos. La llaman la sexta extinción. Sea como sea, todo apunta a que el tiempo que queda para detener el calentamiento provocado se agota. La Tierra es el resultado de una sucesión de ciclos infernales de destrucción y resurgimiento. Los meteoritos han abierto llagas muy profundas, pero a su vez han traído el agua y las semillas de la vida. En tiempo humano el fuego de los volcanes lo desmenuza todo, pero en tiempo geológico empodera la vida. De modo que, entre aparentes contradicciones, la historia de la Tierra parece apuntar en una dirección que favorece el avance de la vida. Hay más indicios que invitan a pensarlo. Por ejemplo, las diferentes densidades del interior, hecho que provoca que el planeta dé vueltas como una peonza y, como consecuencia, el ciclo natural de las estaciones, crucial para muchos seres vivos. Otra particularidad de la Tierra. A su alrededor hay un campo magnético que actúa como escudo ante ciertas radiaciones solares letales. Este campo magnético está producido por el abundante hierro que hay en el núcleo interior que gira lubricado por el núcleo externo. Sin este escudo, la vida no podría existir. Se diría incluso que la extraordinaria diversidad geológica y biológica de la Tierra está hecha para atraer la atención de un cerebro despierto. Seguramente, sin los colores de la naturaleza no habría arte y sin una atmósfera transparente, la curiosidad científica no se habría despertado. Por eso hay quien piensa que el superorganismo Gaia, si es que se puede llamar así, tiene una misión, acoger a la vida y, en particular, a la vida inteligente. El caso es que este planeta privilegiado da síntomas de un desequilibrio provocado por la vida supuestamente inteligente que alberga. No sabemos las consecuencias de este desequilibrio y quizá cuando se sepan, sea ya demasiado tarde. Las futuras generaciones tienen el mismo derecho que nosotros de habitar un planeta saludable. Por eso sería necesaria más conciencia del tiempo geológico y que la sostenibilidad y la biodiversidad del planeta sean unos activos valiosos dentro de la lógica de los mercados. Por madre y por grande, la Tierra merece nuestro respeto. La Tierra merece nuestro respeto. Gracias por ver el video.